Vemos de aquí el más bonito del mundo. Es un paraíso. Pero desde luego para el evento yo creo que no encuentro o no recuerdo un sitio igual. Espero que los que venís de lejos repitáis que os haya gustado. Tenemos un derribo de este caballo. Te pillamos Coco. Un caballo saltador pero Irene está teniendo que controlar mucho. Un caballo que le cuesta trabajo ponerlo en una distancia adecuada. Estamos hablando de que una chica, una cría que pesa escasos 45 kilos intenta manejar un caballo de 600 kilos. Gracias. 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 Gracias.